Caminando aquí por esta zona para conocer las cosechadoras de agua que abastecen a toda la comunidad para regar los diferentes cultivos que hay en esta zona. Observamos aquí al grupo de colegas periodistas de diferentes medios de comunicación que andan haciendo este gran recorrido junto a directivos del IMA, Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola. Aquí venimos a hacer este gran recorrido y a conocer, verdad, las diferentes cosechadoras de agua que hay en esta zona. Estamos observando aquí que se almacena gran cantidad de agua y viene de la montaña, por ahí estuvo ahí y después, bueno, así van, verdad. Continuamos para eventos H&M Lester Enamorado.